Mi hija, mi novio es economista, pero no un economista cualquiera, mi novio es el mejor economista de España. Dice, eso me lo tienes tú que traje mañana, no sé qué, que yo comprueba a ver lo buen economista que es él. Llega el otro día por la noche, me dice mi hija que tú eres economista, dije, no, 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 yo soy el economista, mucho cuidado, yo soy el mejor economista de España. Dice, yo me vas a permitir, yo voy a comprobar a ver lo buen economista que tú eres, yo te voy a dar una naranja. La semana que viene cuando venga, a ver lo que tú has hecho con la naranja. Cebar, tío, la semana, bueno. Vamos a ver qué es lo que has hecho con la naranja. Dice, pues mira usted, muy sencillo, la naranja la pelé y me la comí. Dice, mal eso. La naranja la tenía que haberla pelado, haberla dividido en siete partes iguales y haberte comido en una parte cada día. Dice, coño, pues tiene usted razón, tiene usted razón. Dice, hoy te voy a dar un farcizón. La semana que viene cuando venga, veremos a ver qué es lo que has hecho tú con el farcizón. Dice, bar, tío con el farcizón y a la semana vuelve. Dice, tú, vamos a ver qué es lo que has hecho con el farcizón. Dice, pues mira usted, muy sencillo, con la etiqueta del farcizón me has hecho un portafoto. Con la cuerda del farcizón me has hecho unos cordones para los zapatos. Me he comido lo de adentro y con el pellejo me has follado a tu hija, aquí te traigo la leche para que te haga un quefe. ¡Ahhh! ¡Ahhh!